Ahí está A ver si ahora puedo yo A ver, a ver Yo sí que puedo, perfecto Pues vamos a darle Ya Cositas de Tekken Cositas Vermillion Gates Me gusta, me gusta Igualmente Estoy, estoy Uff, estoy acabado Estoy hecho una mierda Mira, aquí también hay un Akuma Buah Venga, vamos a darle Ahí vamos Hmm 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 Vale Vale Bueno Recorrer a la distancia es suficiente Está ok Vale 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 La lié Estoy muerto, ¿no? Sí Sí Gigi, tío Realmente complicado Realmente complicado No le consigo ganar, loco Muy buena Juan Daniel Muchísimas gracias por el follow Bienvenido Bueno, entonces ¿Cómo lo veis? Akuma es complicado, eh La verdad No estoy acostumbrado a jugar contra Akuma Y tiene cosas que Uff Esa Ese Ese bajo Que continúa Con el torbellino Con el torbellino Con el torbellino Uff Madre mía Es muy duro Muy duro Realmente Uy Esto creo que Han terminado aquí A ver O le ha hecho el reset Creo que le ha hecho el reset, ¿no? Ah Bueno, chicos ¿Cómo lo veis? Yo creo que para torneillo No debemos de ser suficientes Pero igual podemos hacer una salita, ¿no? ¿Cómo lo veis? Si un ratito Yo en principio hasta las 4 Así os me quedo No sé Vosotros qué tal estáis De Energía, ánimo Y o potencia Uy, me he equivocado De botón A ver si le deja entrar ahora Invitar a A Raizen Nada Descansa, vale A ver, es tarde La verdad es que es tarde Invitar a Atlas A Raizen No sé si Torante quiere jugar un poco más Venga, vale Que descansa, tío Buenas noches Muy buenas noches Gracias por pasarte Uff La verdad que hoy estoy Cansado Me noto cansado GG's, tío Ha hecho una partida ahí con Atlas Hola, dice Hola, Atlas Bien complicado Shakuma Mira, hablando de Akuma Este sigue Este sigue jugando con Akuma Aquí ¿Verdad? No sé si No sé si No sé si Muy bien Pues vamos en ese caso a por Anlass A por el Jin de Anlass Vamos Uy, qué colorido Ay, Antonio ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ay, Antonio Te has puesto azul Yo también voy de azul Ah Bueno Vale Una vez más Va a entrar No Hostia, la madre que me parió No Buena, buena, Anlass, tío No lo estoy llevando nada bien GG, tío Así espabilo Buena, buena, tío Sí, señor La noche no gano nada No gano nada Ay Me hago pupa Me hago pupita 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 Dios Me lesiono Muy buenas noches, señor Galio Es cuando va de party con los panas Es el traje El traje de party El traje de la party Round one Fight Y aquí movilidad tan curioso Guay Debería jugar mañana, claro Que yo sepa Que yo sepa Juega mañana ¿No? Como todos ¿No? Hace una fase de grupos Así un poco heavy Yo no tengo muy claro Cómo va 12, 13, 14 Sí Porque el 12 Es el LCQ O sea, el Last Chance Qualified Que es para escoger El último clasificado El 13 O sea, hoy Pero más tarde Será cuando Cuando jueguen Cuando jueguen La fase de grupos Eh, sí Sí, es como una especie De repesca Entre comillas Si no lo he entendido mal Para entrar a A esos Para ser de esos 20 clasificados Mañana se juega Una fase de grupos Si no me equivoco Y luego pasado El top 8 Creo Creo que es así No estoy seguro Del todo Tampoco Vale Vale Tienes suerte Que se da todo Mediante azar El cuadro Pues la verdad Es que no lo sé No sé muy bien Cómo Cómo lo hacen No sé si es Una cuestión de azar O si O se aplica en otra cosa Madre mía Tío Qué fuerte está Ese Akuma Cómo que ir a por ese Akuma Madre mía Es que está fuertísimo Fuertísimo A ver A ver A ver A ver Piensa 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 cómo destruye Ese Akuma Creo que la única forma Es agacharse Creo No estoy seguro Correcto Agacharse Tío Pero es que te obliga Te ponen Te ponen En situación de mixeo O te agachas O no El imbloqueable Raychard Tienes que saltarlo Anime O no Queda Tienes que saltarlo Escar ¡Suscríbete! Muy complicado está siendo esto, ¿no? Mierda. A una vez que me agacho, porque pensé que venía el agarre y me dio la patada. Pedri World. No conozco a Pedri World. GG, tío. Pedri World nos va a ganar a todos. Lo veo, ¿eh? Dos cero a favor de Joy Crash. Sí, pero tengo que encontrar alguna manera de lidiar con eso. Muy bien, señor Galio. Muchísimas gracias, tío. Seguramente haremos alguna cosilla, pero no va a ser un hoste. No tengo muy claro lo que vamos a hacer. Es que quiero... Quiero mirar la Tekken World Tour y me da que se va a alargar incluso sobre la hora habitual de empezar el torneo. Entonces, no tengo muy claro lo que vamos a hacer. Creo que voy a ir viendo. Uy, qué... Hostia, ¿qué empieza esto? Me lo pierdo. Es que no tenía nada clara la hora. Y por lo que estoy viendo, lo más probable es que se pise con la hora. En cualquier caso, algo haremos, algo haremos. Toma. Uy, 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 el hilito de vida. Igual hacemos algo con Tekken 8. ¿No te apetece hacer algo con Tekken 8? A, está bien. No lo sabía. Eh... No, no. Espérame. No, no, no. Bueno pues nada Señor Galio Si te vas a dormir Pues descansa Muchísimas gracias por pasarte Y nos vemos mañana Estoy un poco oído La verdad Estoy un poco oído Madre mía Como pilota Madre mía Bueno ese parry tío Es que ya estabas muy desgastado Buah Si, si No, ya, ya veo Hay nivel, hay nivel Uf Buah En serio Buah Baxi Muy buenas noches Si, si Todavía estamos online Un rato No, ya, ya No, ya, ya Estábamos echando ahora una salita Estuvimos jugando torneitos Mientras íbamos mirando Cómo va rematando La La LCQ Y esto parece que va a ser un final, final, final Espera Pues no, todavía no Esta está siendo noche de Akumas No, todavía no Vale Vale Hostia, ahí abajo Esto está Madre mía Uy, 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 uy Lo tiene Lo tiene Se acabó Sí señor Sí señor Sí señor Ipride Lo siento Ipride Es una sala Full Spanish Full Spanish Sala Última Última Venga, va Te mato Te mato, eh Oh, sorry In this moment We play With Channel Friends Full Spanish Sala ¿Cómo se dice? Full Spanish No me sale Full Spanish Room Sorry O lobby Sí, full Spanish Lobby But why If more players More time Too much Round 1 Fight Uh Uff Anlas, ya te digo yo Que mi inglés es muy malo Pero muy malo, eh O sea, no No un poco malo Terriblemente malo Intento esforzarme un poco Por mejorarlo, pero Uh ¿Qué ha pasado ahí? Qué suerte Qué suerte Qué suerte he tenido Pero flipa Cómo hablas en español Sí, ¿no? De locos Uy, 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 uy Vale Creo que ha sido mi PC ¿Qué ha pasado ahí? Un momento Cabu Now I don't Breathe You I try I try To win But Ryzen Ryzen Is So hard Ah Uff Qué bueno eso, eh Soy épicamente bueno Toma Uy, uy, uy Por Dios Qué mal va mi PC hoy Por favor Ah, no, Skared It's no problem I I like Play with Pro players No problem With this But no problem Cabu If you want to play One match It's okay It's okay Ah, otra vez No puedo No puedo, tío Ay, aún por encima me equivoco Porque soy así de bueno Soy buenísimo Sí, sí, echamos uno No puedo No, 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 no No ¡Estoy muerto! ¡Un combo más antes de palmarla! ¡Hostias! ¡Buena, tío! La reacción me da más motivación ¡Oh, it's okay! ¡Cabu! ¡Un placer, Capos, tío! ¡Cabu, if you want... ...go into the room! ¡Please! ¡Que tengas... Muy buenas noches, Capos, tío! ¡GGs! ¡Oye, tío! ¡Ese Akuma está durísimo, eh! ¡Que conste! ¡Madre mía! ¡No hay huevos con ese Akuma, eh! ¡Tiramente, tío! ¡Gracias por hacerme de traductor! ¡Jejeje! 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 Oye, a todo esto... ...me estoy dando cuenta de que... ...aún no he visto el trailer de Alisa... ... ¿Cómo me llevo con Waran? ¡Ah, pues fantástico! No me suele dar problemas, salvo algunos Warans específicos... ...jejeje... ... ...yo no tengo problemas con jugadores... ...con... ...con personajes en general, o sea... ...hay algunos que me dan más problemas, pero quiero decir... ...no me... ... ...no le tengo un odio profundo a ningún personaje... ...y nunca me voy a rayar porque... ...me ganen con un personaje o con otro... ...o sea que por eso tampoco te preocupes, eh... ... 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 Últimamente tengo que limpiar el PC Tengo demasiadas cosas ¡A volar! No creo que sea una cuestión de temperatura Yo creo que es más bien que Tengo demasiados procesos Y demasiadas cosas Yo creo que es más bien eso No me refería a limpiarlo físicamente Sino a limpiarlo a nivel de software Cookies, PC Es que yo también utilizo programas del trabajo En el ordenador Y se llena todo Es mucha mierda ahí Hmm At the limit GG Ok Let's go play with iPride Now We are three players If you want Play More Match You can play It's okay Kabu Era Kabu el chico este, ¿no? Lo he dicho fatal seguro Abel, muy buenas Ha jugado muy bien, sí Hemos estado mirando por aquí En la ventanita chiquita Es ampliable De vez en cuando crece Ha jugado guay Ha jugado guay Uh, 6.000 victorias Madre mía Brian is Eh ¿Cómo lo digo? Un match que me gusta Eh Brian is Match That I like No está bien dicho Pero bueno, da igual Debe ser algo parecido Ay, Dios Eso sería Oh Go to fly Uf Yo creo que con este chico Ya he jugado alguna vez Me suena Me suena un Brian así Oh, qué buena Sí, señor Uf Uf Vale Qué buena, tío Este Este juega bien con Brian, eh Me gusta, me gusta Ebajo 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 C experiments ¡No! ¿Me va a matar? ¡Uf! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Uh! ¡Abajo! Vale ¡Oh, qué buena, tío! Cómo pilota este chaval, ¿no? ¡Madre mía! Parece que estás a punto de perder Sí, sí, no, y tanto ¡Uf! ¡Gigi! ¡Very hard, Brian! ¡I want more! ¡Oh, yes! ¡Qué guapo, tío! ¡Ese Brian! ¡Qué buena! ¡Qué guapo, tío! ¡Me gusta, me gusta! ¿Has visto cómo lleva el Brian, chaval? ¡Qué pasada, ¿no? ¡Sí, señor! Esto es lo que me da rabia a mí porque la gente, algunos pensarán que he hecho a los Tekken Got Omega o así, que entran del extranjero porque no quiero perder o así Yo podría pasarme la noche entera perdiendo contra este tío, ¿eh? ¿Me motiva y me desmotiva al mismo tiempo? A mí no me desmotiva, ¿eh? Para nada Solo me motiva Y más un match como Brian, que me encanta, o sea, me encanta jugar contra Brian No es Jimmy ¡Hostia, cómo me mola, tío! Muy bueno ese Brian, muy potente Me gusta, me gusta Mira, yo la partida más larga que he jugado para perder Creo que fueron como treinta y pico perdidas seguidas Contra Nemesis fue ¡Uh! ¡Dátelo a un parry! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Oh! ¡Me mata, creo, eh! A ver, espera A ver cómo lo optimiza Vale ¡Vale! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ok! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Dime, cielo! ¿Cómo? Sí, es posible Eso me pareció No importa Round 4 Fight Oh Ah Vale Va, 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 va Oh Bofetón Menuda bofetón Me mató No No Ay, ay, ay Ah GG Qué buena, qué buena Go, go, go Es un jugador agresivo Me viene bien Porque los jugadores agresivos Si consigo Leerlo You can beat me Sorry, don't understand well Alguien me puede traducir Ay Que puede ganar, dice Ah It's okay Thanks You are very well With With Brian No Very well, no Very good, no You are very good Well es mejor Du, 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 du Un chique Ay Ay Oh Qué buena Buena Buena, 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 buena Qué bien lo ha visto, tío Sí, 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 sí Ay Me equivoqué Mierda Uf Uf Vale Uf Suf Oh Uf 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 Mierda ¡Oh! Buena, qué buena, tío GG Sí señor Joder, cómo juega el tío, ¿eh? Qué buena A ver si puedo ganarle al menos una, tío Va ¿Azuka tiene DF2? Sí, debería usarlo No lo uso casi, pero debería Sí, sí, sí Como castigo, sí, la unchea De 15, creo que es Sí, pero no soy muy dado a meter el DF2 La verdad, me cuesta bastante Uf Vale ¡Oh! ¡Oh! Muy bien Uh, qué buena, tío Esa siempre cuesta un montón verla ¡Ay! ¡Uh! Uh, qué buena Muy dura, muy dura Va ¡Oh! ¡Ah! It's okay Vale Vale Va, 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 va Uh, bospetón Uh, qué duro ¡Ah! ¡Qué bueno, Loparri! ¡Oh! It's okay Vale ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡I'm dead! ¡I'm dead! ¡GG! ¡Ah! ¡Qué buena, tío! ¡Es buenísimo! I love play with your... I love play... ¡Ah! I love play with your Brian Really Me gustan los jugadores agresivos Juega... Tiene un estilo agresivo Eh... Utiliza los cancel Se mueve mucho Me gusta Porque es el tipo de jugador Contra el que puedo... My trainer of Brian Fury ¿Le has estado enseñando? ¿Le has estado explicando cosas? A este pedazo de Brian Con 6.000 victorias Jajaja Muy bien Tira Menti, tío Muchísimas gracias Que descanses Muy buenas noches Round 1 Fight Oi Abuela No No, 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 no Oh Uh Oui Oh Vale, vale, vale Uf, el bofetón Esta fue muy dura Esta fue muy dura Me pasó por encima como un camión Como un trailer Vale Vale Ahí está Si Pero todavía no Un poquillo más Vale Ahí me pica la oreja Vamos Uy Oh Vale Oh Uh Fly Go to fly Uf, perfecto Voy a ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver Voy a ir Voy a producir En fin máquinas Arras Fu Pasa Ya No �� I Pasa Lo Cu Cu Qu ¡Oh, qué buena! ¡Eso es bueno! ¡Ay! ¡Ah! ¡Tú es slow! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué paliza! ¡Ania! ¡Bienvenido, bienvenida! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Thanks for the follow! ¿También juegas a Shuka? ¡Me gusta, me gusta! ¡No, yo tapé, se lo enseñé yo! ¡Muchas gracias! ¡Tima Shuka! ¡Tima Shuka! ¡Ja, ja, ja, ja! My brother Play with Brian Brian Mine But your Brian Is very good Is better A volar Uh, me mató Buena, buena, buena Ah, no No en this time Uy Oh, mierda Oh, no Vale Media vida Uh Oh, no Vale A ver, a ver, a ver Uh Vale Uh, 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 uh No Oh, I'm dead So sad Uy Tengo que encontrar la manera Tengo que encontrar la manera Tengo que encontrar la manera A ver, a ver Va En un rato Oh Vale 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 Uf Ok, ok, ok Round 2 Fight Oh, no Vale No Oh Va 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 va